Hola, buenas noches, si hay alguien que me puede escuchar por ahí, reitero mis buenas noches. A la vez, le doy un caluroso y cordial saludo a todos los que me escuchan y me escuchen en un momento dado. Hoy quería dirigirme de esta manera, tener este modo de comunicación con amigos, hermanos, cubanos y todos los que me puedan escuchar y ver en su momento dado. Aquí estoy, gracias a Dios, bien de salud, bien mentalmente, bien físicamente y bien moralmente. Este pequeño, pequeña intervención es con el fin de dirigirme a ustedes y hacerle un recordatorio, porque hay cosas que suceden y no pueden quedarse atadas dentro de uno. Siempre es bueno comunicar para que en su debido momento nadie pueda decir, yo no lo sabía. Hace un tiempo que estoy aquí en el exterior, ya un año, en este tiempo de abastación en el cual me encuentro y aún todavía abastándome, he tenido que transcurrir por muchas circunstancias y he tenido que estar atendiendo asuntos personales para poder hacer de mi familia y de mí un residente de este país, porque aún todavía estoy, como aquel quien dice, indocumentado, es decir, no estoy, todavía no soy residente ahora. pasado el año que ya estoy aquí, estoy haciendo esos trámites para hacerme un residente de esta gran nación, que en el momento dado me acogió a mi familia y a mí y nos abrieron las manos cuando más faltas. Hace un tiempo que vengo observando los sucesos de Cuba, porque a pesar de la gran ocupación que tengo aquí, trabajando constantemente para poder obtener los recursos necesarios para la manutención de mi familia y poder hacer los trámites pertinentes que necesito aquí, siempre estoy observando y no he perdido de vista las cosas que pasan dentro de Cuba y fuera. Realmente, constantemente, la situación de Cuba es cada día de mal en peor. La lucha cada vez más adversa porque la tiranía, el régimen castrocomunista, representado en este momento por el títere de Díaz Canel, han llevado y siguen llevando a nuestro pueblo a la extrema miseria. Pero más que todas esas cosas, hay un gran problema y se llaman nuestros presos políticos, presos por razones políticas que se encuentran en la mazmorra de la tiranía Castro Canel, siendo completamente torturados, física, emocional, mental y de todas las maneras psicológica. Porque el régimen cada vez más, sabiendo que su tiempo se le acorta, busca la forma de silenciar y acallar a todos los que alzan la voz en pos de la verdad. Observando todo lo que está pasando dentro de la isla, estos hermanos que hoy se encuentran en prisión que están siendo víctimas de todo esto que acabamos de decir no solamente ellos al igual a sus familiares esposas madre padre padre hijos están sufriendo bajo la penuria y la desigualdad me llega información clara y fidedigna de que muchos de estos más de mil presos políticos que hoy hay en Cuba una gran mayoría de los que fueron detenidos y apresado el 11 de julio cuando el estallido social espontáneo que se dio en Cuba y solamente por alzar la voz y decir la verdad y pedir libertad tanto mujeres como hombres niños se encuentran recluidos con alta pena de sanciones condenado por la dictadura y no están teniendo el apoyo moral pero también muy necesario monetario para hacerle llegar a esas personas que se han arriesgado por todo un pueblo y hoy se encuentran por decirlo de alguna forma desamparados en la prisión los familiares desesperados porque cuando llegan los días de visita no tienen que llevarle estas cosas a los únicos que beneficia es al régimen al régimen dictatorial al régimen que es quien lo tiene a ellos bajo ese yugo de prisión y represión y torturas no es menos cierto que estamos pasando por momentos muy difíciles en el mundo el mundo yace bajo influencia muy negativa por causa de la guerra por causa de las divisiones sociales pero más que todas las cosas por causa de la falta de amor y hay un problema económico mundial y a veces a nosotros en lo personal es real que queremos o quisiéramos ayudar y pensamos que no podemos por nuestra condición que tenemos desde el punto de vista personal es cierto porque cuando sacas el cálculo de lo que tú puedas como persona sufragar de tu duro trabajo y los gastos por la carencia que existe mundialmente donde quiera hay problemas ponemos en nuestra mente quizás no puedo erróneamente si apelamos a nuestra conciencia si buscamos la manera de aunar fuerza si podemos si podemos porque cuando seamos capaces mucho de aunar fuerzas estoy completamente seguro que con lo muy poco que podamos donar todos unidos se hace mucho para apoyar y ayudar a los más necesitados que son esos que están hoy dentro de la isla siempre hablo la prioridad y la realidad los presos políticos si los familiares si pero también hay muchos activistas activistas que estuvieron a nuestro lado luchando luchando y aun no han podido salir de la isla porque todo el mundo no lo va a poder hacer todos los cubanos no van a poder salir de Cuba siempre van a ver quien va a tener que estar allí por una razón u otra pero por causa de sus ideas y por causa de ver enfrentado a la tiranía y verle dicho en un momento dado la verdad la tiranía no lo perdona y esos hermanos hoy también están siendo perseguidos vejados por esa tiranía por esos esbirros a su servicio que día tras día porque ellos si tienen el tiempo ellos si tienen los recursos a pesar de que tienen un pueblo en miseria muerto de hambre como está la tiranía si gasta su dinero sus recursos en estos esbirros a su servicio para que día tras día hora minutos y segundo persigan a todo el que se le opone de una forma u otra hoy la situación de Cuba es bastante difícil bastante engorrosa oponerse hay que tener bien puesto los pantalones y hay que tener bien puesta las hallas las mujeres y los hombres para enfrentar la tiranía pero para hacer todas estas cosas es necesario el apoyo apoyo monetario el apoyo moral el apoyo de que estas personas que han dado el paso y están ahí dispuesto a seguir lo dando sientan que nosotros lo que estamos acá no lo hemos olvidado que pensamos en ello que no solamente pensamos sino que buscamos la manera de por medio de nuestro duro esfuerzo y sacrificio podamos ser capaces de donar desde un dólar hasta lo que puedas hacer según tus circunstancias y según tus posibilidades no es necesario ponerle a nadie una tarifa un por ciento no si cada uno de nosotros es capaz cada mes no vamos a hablar de la semana ni vamos a hablar de la quincena vamos a hablar del mes que es el pago que tenemos que hacer en nuestros lugares basado en los biles que tenemos también como mismo sacamos en nuestra mente el cálculo y cuenta de todos los pagos que mensualmente tenemos que hacer y no lo dejamos de hacer por la situación económica que tengamos por la cuestión que sea porque sabemos que cuando lo dejemos de hacer la vida se nos va a complicar a no ser que ya que no tengamos realmente pero siempre vamos a estar haciendo de nuestro sacrificio para cumplir con estas deudas bueno la causa de Cuba también es nuestra deuda y también debemos de ponernos en nuestra mente y cada mes sacar de nuestro recurso lo que podamos para ayudar a lo que dentro de la isla quedaron y no van a poder salir de allí hasta que en su momento dado porque va a suceder Cuba sea libre y soberana democrática pero en el momento de actuar tenemos que poner de nuestra parte y ayudar a nuestros hermanos si nos ponemos a sacar el cálculo y todos los cubanos que estamos fuera de Cuba aportamos nuestro granito de arena serían miles de miles de dólares solamente a un peso que recuperaríamos todos los meses para dedicarlo a esas personas a esos hermanos a esos presos a esos familiares que se encuentran dentro de la isla y estoy completamente convencido de que entonces lo que ellos hacen lo que están haciendo o lo que están por hacer se le convertiría en un gozo ¿por qué? porque saben que en un momento determinado lo que le pueda pasar lo que le pueda acontecer no van a quedar ni ellos ni sus familiares desamparados hoy hoy la tiranía se burla porque me han llegado informaciones hoy la tiranía chantajea a muchos tanto de los presos que están ya en las prisiones como de los presos que están en la calle porque no debemos de olvidarnos que Cuba es una isla cárcel y todo el que está dentro de Cuba está preso de una forma u otra pero cuando uno hace lo que debe y siente el apoyo la vida se le hace más fácil porque el que está mirando desde fuera desde la granja desde la prisión grande a los que están en el castigo por motivo político por alzar la voz por decir la verdad por reclamar por exigir libertad que cuando van al castigo no tienen un apoyo sus familiares quedan atrás sufriendo desamparados los hijos sin que comer sin nada la vida del que saca su cálculo es diferente a pesar de tener buenas ideas a pesar de querer libertad a pesar de ser seres humanos reales anticomunistas personas que realmente no quieren seguir viviendo bajo ese yugo de esa dictadura pero la situación que tienen al ver lo que está aconteciendo a ver lo que está pasando lo va dejando sin opción y si sienten y lo llevan en su mente lo llevan en su corazón pero se le hace difícil exponerlo hoy yo estoy haciendo este llamado desde acá y mayormente esto que estoy hablando hoy lo estoy hablando con la diáspora mayormente porque somos nosotros lo que podemos ayudar que no se nos debe de olvidar que nosotros venimos o venemos de esa isla cárcel y que cuando estábamos allí dentro a pesar de que lo que hicimos lo hicimos con amor lo hicimos con verdad movido por nuestra conciencia movido por nuestro sentido de justicia de no querer seguir viviendo bajo ese yugo dictatorial callado también nos dimos cuenta clara de la necesidad del apoyo del recurso económico para poder sustentar nuestras vidas en medio de la persecución de la tiranía porque no te dan opción el régimen si tiene fila cerrada el régimen si está unido para hacer el mal para hacer daño para reprimir para encauzar para fabricar para inventar y con todos los recursos para andar noche día madrugada horas minutos y segundos sin ningún tipo de problema mientras que el que se opone tiene que vivir sin nada tiene que ingeniársela entonces hoy mi llamado es ese es que no demos cuenta es que no hay necesidad de esta publicidad sé que hay muchos que estamos aquí en el exterior que quizás por razones lógicas que tengan no le importa dar la cara por temor por una cuestión de conveniencia porque en un momento dado le puedan cortar y no puedan regresar en un en su tiempo a la isla a visitar sus familiares amigos por causa de implicarse en asuntos directamente contra la tiranía pero para aportar un peso dos tres cuatro lo que tú quieras no es necesario que tú de la cara nosotros hoy tenemos la tecnología y la tecnología nos da la posibilidad de nosotros poder conversar todos los unos con los otros cifrados nadie se entera de lo que tú conversas conmigo ni lo que yo converso contigo en lo personal esto yo lo estoy haciendo de esta forma porque mi sentido de justicia no me permite continuar callado mirando la situación que hay y la estoy viendo entonces no podemos pedir más tampoco a los que están dentro para nosotros apoyarle no queremos apoyarle y en su debido momento ellos van a dar lo que corresponde porque cuando se sientan con el apoyo yo estoy seguro que el apoyo le va a crear la motivación para actuar y poner en práctica lo que llevan dentro lo que en un momento determinado ya hicieron han hecho y están por hacer saludo a todos los que están en el chat he visto algunos según me da un numerito aquí dice que 10 personas me están escuchando gracias esto que me escuchan repliquen esto que estoy hablando hermanos míos buenos cubanos cubanos todos obremos con amor obremos con verdad con humildad ante todas las cosas no nos vanagloriemos de lo que no somos hoy vivimos aquí en Estados Unidos de Dorteamérica país de libertad gracias a Dios y a la vida que nos ha dado esta oportunidad pero no simplemente y nada más seguimos bajo la misma circunstancia bajo la misma situación Jimen sufren nuestros hermanos Jimen sufren los niños los ancianos las mujeres las ancianas en nuestra isla no podemos olvidarnos de eso tenemos que recordar tenemos que constantemente hacer entonces por eso es que creo que si utilizamos las herramientas de la tecnología me pueden llamar al privado cada cual sabe cómo hacerlo y nos ponemos de acuerdo y estoy seguro que todos los meses podremos buscar la manera de recopilar de reunir lo que podamos y según podamos lo vamos poniendo y vamos ayudando a los que realmente se lo merecen a los que realmente lo necesitan a los que realmente demuestran constantemente su valor si esperamos hacerlo desde el punto de vista como le decía de lo personal se nos va a ser muy difícil conozco personas acá que esperan y se meten en su mente que tienen que ayudar y hay que apoyar cuando tengan miles de dólares miles hay que tener miles para apoyar y ayudar no es necesario tener miles con uno que pongamos si lo ponemos miles son miles de dólares lo que podemos aun hay con uno solo que pongamos miles ahora mismo en un periodo de tiempo así de Cuba hacia este país donde vivimos hoy han emigrado más de 200 mil cubanos en un periodo así y todos están pidiendo y piden asilo político aquí no dan asilo económico aquí a nadie se le da asilo económico problema económico hay en el mundo entero en Estados Unidos hay problema económico aquí se da asilo político y todos han tenido y se están presentando a corte y están haciendo problemas políticos porque han sido perseguidos vituperados escarnecidos por esa dictadura real la dictadura le ha hecho daño a todo el mundo a uno más a uno menos lo que nos hemos puesto de frente ha sido un poco más crudo pero a todo el mundo la dictadura le ha hecho daño políticamente entonces por favor no nos olvidemos nuestros hermanos hagamos lo que debemos de hacer pongámonos de acuerdo no lo demoremos más no lo dilatemos esto es ya a partir de ya estamos en el mes de abril 13 de abril que no pase este mes sin que ya nosotros hayamos organizado como aquí vamos a unar la fuerza para hacerle llegar a nuestros presos familiares amigos hermanos de lucha que están allí y que todos los días están siendo víctimas de persecución de chantaje del régimen el régimen que se aprovecha lo detiene lo para en las calles lo cogen en la prisión y se lo dicen que hermano de que cual de ustedes si ya se fueron y andan por ahí y no hacen nada por ustedes ni hacen nada y es duro es cruel que nosotros permitamos que esas cosas sucedan entonces hermanos míos andemos hagamos lo que debemos de hacer es nuestro deber es nuestro deber que cada mes aportemos un granito de arena a favor de la libertad a favor de esos hermanos que luchan que aunque hoy haya perfil bajo cualquier cosita que se haga allí es de gran valor de gran valor porque el régimen basado en su temor de perder el puesto que tienen por 64 años han recrudecido su represión han fortalecido su equipo para reprimir y no le interesa nada ni nadie la gente está muriendo por falta de medicamento está muriendo por falta de alimentos está muriendo por falta de libertades están muriendo y al régimen no le interesa al régimen lo que le importa es el silencio al régimen lo que le importa es que nadie alce su voz en pos de la verdad y por eso aprovechan la circunstancia de la apatía que tenemos los de aquí para echarle en cara a nuestros hermanos los que están allí en la cárcel en la isla cárcel los que están en el castigo y los que están en la granja abierta y el régimen utiliza eso el régimen sabe que cuando hay apoyo la vida es diferente porque toda lucha necesita de recursos para poderla llevar a cabo cuando leemos o escuchamos o profundizamos un poquito en la historia recordamos a nuestro apóstol José Martí por todos estos lugares de América en la libertad recopilando un dólar para llevar la guerra necesaria a Cuba porque eso es de gran importancia nadie puede luchar si no hay un respaldo económico si no hay un respaldo de recursos que le provea los pertrechos el avituallamiento y las cosas necesarias para llevar a cabo la lucha no nos olvidemos hermanos aquí trabajando en este país de libertad este gran país en el cual los Castro desde muy temprana edad desde nuestro nacimiento nos hicieron ver que era lo peor del mundo pero como sistema gubernamental imperfecto como todos se ha probado que es el mejor se ha demostrado históricamente que no hay como vivir en una sociedad capital que el capitalismo donde tenemos que trabajar sacrificarnos y esforzarnos es quien nos desvuelve las cosas necesarias después de ese duro trabajo y nos da la oportunidad de poder ser en la vida lo que nosotros seamos capaces entonces estamos aquí gracias a Dios no podemos olvidarnos de lo que no viven así de lo que viven en la esclavitud de lo que viven bajo los regímenes comunistas socialistas y amados esas tiranías criminales y abusadores en este caso la nuestra esa cubana Castro comunista Castro Canel esa que es el interés nuestro mayor el mundo entero gime bajo las circunstancias situaciones hay tiranía aquí hay tiranía allá pero nosotros debemos de resolver en primer lugar una para después ayudar a resolver otras y la primero que tenemos que resolver es la situación de Cuba entonces hermanos míos por favor pongámonos de acuerdo y no te preocupes si no quiere dar la cara no la des nadie te va a mencionar no hay problema pero no deje de aportar aunque tú quieras ir a Cuba si quieres ir mañana si quieres ir pasado si quieres ir y venir y entrar y salir hacer lo que tú quieras es tu problema eso se te respeta pero no deje de aportar tu granito a favor de la libertad porque yendo a Cuba y haciendo las cosas que tú quieras hacer que nadie se va a meter en ella tú lo que estás apoyando y si no apoya a la causa si no apoya a los que realmente luchan y se sacrifican solamente tú estás apoyando al régimen entonces por lo menos sé equilibrado y nadie te va a criticar porque al final de la jornada tú tienes una familia como la tengo yo y todos los tenemos yo quisiera volver a ver a mi familia tengo mis hijos mis nietos mis hermanos mis tíos mis sobrinos en Cuba y mis amigos y mis hermanos de lucha y mi todo y mi vecino que quisiera también a su debido tiempo volverlo a ver pero quisiera volverlo a ver con un abrazo de libertad eso yo quisiera y quisiera que eso fuera mañana pero todo tiene su tiempo esto es de gran paciencia y mucha perseverancia pero en medio de todo eso hay que poner nuestra parte tenemos que aportar nuestros granitos de arena por favor cualquier cosa cualquier situación cualquier razón hay privado tú me lo explicas en el privado lo que tú creas tú y no hay problema y lo conversamos y lo colegiamos entiende todo lo que estoy hablando es movido por la conciencia por una conciencia entrenada en el amor y en la verdad y normal y a cada uno de lo que aportemos ese peso va a saber dónde llegó su peso y se va a dejar ver claramente que su peso se utilizó en algo útil útil a favor de nuestra causa que es justa que es noble y que tenemos que hacer algo que no podemos seguir viviendo como si no pasara nada porque ya nosotros estamos aquí y ya resolvimos y ya y nos preparamos aquí mañana nos vamos para República Dominicana y mañana vamos aquí vamos allá y vacilamos aquí vacilamos allá bueno nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio nadie te puede quitar eso pero no te olvides que tú estuviste dentro de la isla cárcel y no te olvides como las pasamos no te olvides nunca entendido fíjate es lo que yo quiero que tú razones que tú saques tu cálculo yo estaba por decir algo hace un tiempecito estoy y digo déjame decirle algo a mis hermanos a mis amigos a mi familia a mi todo porque yo lo que me mueve es el amor a hacer esto no busco nada más nada que la unión eh de todos nosotros los que estamos aquí los que estamos allá que un día pues vamos y cada cual según sus circunstancias lo permita que no se entere tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda decir no se tiene que enterar ni este ni otro de lo que hace cada cual ni que yo ni que di más ni que di menos eso no tiene problema nadie te va a decir nada por lo que tú sea capaz de aportar tu aporta según tu corazón te dicta no hay cifra lo que si sería bueno es esforzarnos para hacerlo todos los meses y estoy seguro que todos los meses podemos lograr reunir algo y hacérselo llegar a los más necesitados no va a poder ser a todos pero por lo menos este mes a uno el otro mes cuando tú vengas a ver nosotros tenemos eso emparejado ahí de una manera que estoy seguro que muchos le van a decir no 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 que no importa que hay guerra y hay guerra y vamos a pelear y vamos a pelear por supuesto como siempre respetando el método de cada cual siempre lo respeto y siempre lo respetaré pero yo siempre voy a hacer un llamado al método de lucha no violenta y estoy seguro con el método de lucha de no violencia vamos a acabar con la tiranía estoy completamente seguro que hace falta aunar fuerza cerrar fila cerrar fila dejarnos de tira y jala que yo por aquí que yo por allá que yo soy mejor y que tú eres peor mentira aquí nadie es nadie solo nadie es nadie solo aquí somos alguien cuando estemos toditos unidos y acabaremos con la tiranía de eso puede estar seguro nadie eso que por ahí que se cree no que yo soy mentira usted no es nadie mi hijo solo nadie es nadie usted es una mentalidad zurda que quiere el régimen que tú te creas que tú eres alguien tú solo mentira el régimen le tiene miedo al grupo a la unidad mira lo que pasó el 11 de julio y el terror que ellos tienen es por eso porque ellos saben que un pueblo unido en las calles acaba no con esa tiranía con cualquiera que el pueblo diga ya es ya pero se necesita del amor se necesita del apoyo de los unos con los otros esta es mi razón de ver este es mi mi punto de vista no es obligatorio que lo tenga que hacer de la forma en que yo te digo pero si creo que es un deber de todos aportar un dólar dos dólares tres dólares cinco dólares según nuestro corazón no dicte el corazón no va a ir diciendo que es lo que tenemos que hacer de acuerdo al momento en que vivimos pero escuchemos escuchemos la voz de nuestro corazón que el corazón no dice no renunciemos a ello concienticémonos limemos nuestra conciencia seamos flexibles seamos razonables pasan muchas cosas no somos perfectos cada cual tiene su modo de ser esa es la diversidad es el mundo así nos creó Dios con nuestro cerebro que está aquí dentro de nuestras cabecitas para que cada uno de nosotros sea capaz de analizar y pensar real es verdad pero tenemos que buscar la manera de usar la empatía no la apatía la empatía y por amor buscar la manera de tolerarnos unos a otros en medio de las circunstancias de los malentendidos o las cuestiones que hayan porque a veces dirijala por aquí dirijala por allá y eso no trae nada bueno eso nada más a quien apoya y le hace bien es a la dictadura que ellos sigan a pesar de su problemática y de su problema que tienen están unidos haciendo daño haciendo el mal entonces como vamos a permitir y vamos a seguir permitiendo que el mal siga delante del bien no puede ser con nuestro bien vamos a acabar con ese mal que tanto daño ha creado por tantos años hermanos míos y está demostrado entonces una vez más para los que estamos fuera ya hablaremos con los que están dentro ellos lo están escuchando también de alguna manera pero ya hacen bastante solamente con estar allí porque no todo el mundo puede salir no todo el mundo puede huir hay quien tiene que enfrentar pero los que salimos los que huimos los que como lo querramos poner debemos de aportar y hacer nuestro papel porque ya los que estamos aquí estamos aquí no estamos aquí porque que se yo no hay justificación de ningún tipo estamos aquí porque tuvimos que estar aquí ¿entienden? valerosos los que están allí hay quien no está aquí porque no ha podido hay quien no está aquí porque no ha querido también hay hombres valerosos ahí dentro de Cuba que la oportunidad es de estar aquí allá y donde sea en Cumbanya la han tenido y la tienen y no la aceptan no la aceptan hermano son hermanos dignos de imitar son dignos de encomio dignos de respetar y siguen con su mente y siguen con sus ideas sólidas y firme a pesar de que no lo sintamos a pesar de que no lo veamos no quiere decir que los rindieron no están rendidos no le hacen el juego al régimen pero están desamparados entonces ¿cómo lo vamos a motivar? si no es por medio de la ayuda ¿por qué tenemos que seguir permitiendo que sea el régimen quien le esté cayendo arriba burlándose de ellos y diciéndole que ya los que se fueron se olvidaron y no le importa y están viviendo la vida como le da la gana error por una cuestión de ética por una cuestión de principio por una cuestión de moral nosotros tenemos que dar nuestro aporte y ya desde acá no nos queda otra desde aquí uno no le puede decir yo no puedo decirle aquí a nadie ahora oye dale una marcha oye mira un cartel oye mira esto yo no no me atrevo a decirle a nadie a esto ni a lo otro porque realmente yo estoy aquí pero lo que si me atrevo es aportar el peso ese para apoyar a ese que está allí eso cuenta conmigo estoy aquí y vuelvo y te repito no tienes que decirle a nadie ni cuánto ni cómo ni cuándo simplemente y nada más lo que tú puedas donar que a nadie le interesa que diste tú ni que dio el otro ni que dio nadie si lo hacemos con amor no importa eso es lo que más vale eso vale más que el otro a lo mejor hay quien da 20 sin amor prestado porque todo eso pasa y hay quien da uno con amor ese vale más que ese que dio 20 hermano entonces haz tu aporte haz tu aporte no te quedes más callado esto lo estoy hablando por aquí voy a a tratar de de tocar en lo que esté a mi alcance en lo personal a cada cual y si cada cual no está a mi alcance y yo estoy al alcance de él entonces tócame y dime cómo qué vamos a hacer dime ya estamos aquí ahora cómo es la situación cómo es la cuestión y eso es lo que hace falta hermano mío un traguito de café un café que se cuela aquí dicen que un café americano no sé cómo pero más o menos es para entonces eso es lo que hace falta que cada uno de ustedes aporte creo que sí a los que le estoy llamando a los de un pacu porque somos patriotas cubanos que luchamos pacíficamente por la libertad la democracia y el respeto a los derechos humanos no nos olvidemos de todo lo que dentro de Cuba pasamos a los que no son de un pacu que también son patriotas cubanos que luchan por lo mismo también a los cubanos todos sin excepción es este llamado Ovidio Martín Castellanos amigo hermano y preocupado porque me duele lo siento siempre cuando decidí un día en Cuba luchar en contra de los crímenes los abusos las violaciones a los derechos humanos fue por amor movido por la conciencia y mi sentido de justicia y salí arcé la voz Santiago de Cuba para los que no me conocen puedan escuchar salí a buscar qué hacer analizando sacando cuenta pensando que me costaría caro lo que iba a echar hacia adelante me resolví en mi mente y mi corazón y dije no me voy a estar más callado hasta la vida la voy a entregar si es necesario porque sabía que enfrentaba una tiranía que es capaz de hacer cualquier cosa y lo hice tomé mi determinación en medio de este deseo innato de hacer reclamo público de lo que estaba pasando conocí en el año 2011 en el mes de octubre a José Daniel Ferrer García que había recién creado la organización un Paco un Paco en agosto y lo conocí en octubre ya yo venía en Santiago de Cuba tratando de aunar las fuerzas entre los diferentes grupos que habían y se llamaban ser opositores ya venía planteándole la necesidad de luchar de forma pacífica pero seria y resuelta en contra de la tiranía y en medio de esas circunstancias fue que encontré y me hablaron de José Daniel Ferrer García recién salido de prisión del grupo de los 75 de todo lo que se yo y lo que había acontecido y que había un grupo ni sabía cual era y conocí a José Daniel Ferrer García en Palmarito de Cautos en el mes de octubre del año 2011 el día que le conocí ese mismo día entendí y me resolví hacer unión con este hombre líder que verdaderamente mostraba todo lo necesario para enfrentar a la tiranía y de ahí salí y llevé conjuntamente a mis familiares que me apoyaron en todas mis decisiones la Unpacu a Santiago de Cuba y en el año 2012 eso fue octubre del 11 y ya en el año 2012 en Santiago de Cuba logramos hacer ocho células en diferentes repartos de la ciudad de la Unión Patriótica de Cuba un crecimiento enorme gracias a Dios siempre le doy porque siempre lo que he hecho lo que hago y haré se lo agradezco a Dios porque gracias a Él estoy vivo porque Él es el dador de la vida es el creador del vasto universo y de todo lo que en ello existe y siempre le doy la gracia a Él por permitirme andar andar y seguir andando a veces me siento en los rincones miro los sucesos y digo no puedo callarme ante tan cruel situación como la que está aconteciendo no podemos permitirnos ese olvido no podemos permitirnos que personas de allá nos hablen a nosotros de la burla que tiene el régimen y esa policía política y todos esos vaya por causa de que no tienen un apoyo moral no tienen un apoyo emocional ni tienen un apoyo monetario que nosotros una gran mayoría estamos aquí de este lado hoy por las razones que sean vamos a sumar eso hermano vamos a andar espero su respuesta hoy debo ya concluir por razones lógicas y por razones adversas a mi situación debo concluir y para no agobiarlo tanto porque es mejor como dijo Martín hacer es la mejor manera de decir entonces vamos a hacer espero por ustedes vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer que no pase este mes hermanos míos sin que ya nosotros hayamos resuelto esta situación ok entendámonos adelante nada es obligado pero es nuestro deber como siempre digo y diré abajo la dictadura Castro comunista vivan los derechos humanos viva la unión patriótica de Cuba libertad inmediata para todos los presos políticos todos son presos políticos libertad inmediata para nuestro líder el principal José Daniel Ferrer García Félix Navarro Rodríguez y todos los presos políticos porque no los puedo mencionar a todos acá por el nombre pero todos nos interesan todos sus familiares nos interesan todos nuestros activistas nos interesan que lo sepan que lo escuchen que nos interesan y que si se puede que si que si y que si libertad para el pueblo de Cuba abajo la tiranía la la Gracias.